Tres preguntas para continuar con la siguiente exposición. ¿Quedó muy claro todo? ¿Se ha considerado en el estado, si hubiera de pasar una erupción, al estar en el estado de Colima, la expectación sería mayor porque ya están ocupando un volumen ya en las barrancas de material que sale del volcán? No sé si en el estado de Colima tengan considerado algo como eso. Otra erupción considerando que las barrancas están cubiertas porque eso incrementaría el riesgo, supongo. Sí, claro. En el caso de la erupción del 2015, que es la que generó el flujo piroclástico más largo, que llegó hasta unos 10.3 kilómetros al sur del volcán, por la barranca de Montegrande, sí, en los días que siguieron a la erupción hubo mucha preocupación de que se pudieran desencadenar algunos lajares, porque la barranca estaba completamente llena de ese material. Si uno visita la barranca en estos días se ha erosionado bastante, ya hay incluso un canal, pero sí todos esos datos de erupciones pasadas se deben incorporar en las actualizaciones de los mapas de peligro volcánico. Bueno, de esa parte, con mucho detalle nos va a hablar el doctor Nick al final. Entonces, bueno, vamos a ver sus mapas en unos… como en una hora. Ok, gracias. No sé si tengan alguna… Se vio la cicatriz ahí en el volcán de fuego. ¿Se puede identificar en qué momento se formó, fue muy al principio o ya iniciada la erupción? Bueno, esa pues va a ser una pregunta interesante. Para responderla, dado que los datos sísmicos estaban completamente saturados, como ustedes lo vieron, aquí resta ver si el trabajo de campo que tendrán que hacer los geólogos, ver si hay posibles estratos que hagan una diferencia en cuanto a los productos que se depositaron y ver si hay alguno posiblemente relacionado con ese colapso, que en principio tendría que tener mayor cantidad de rocas que estaban formando parte del edificio volcánico. En las imágenes aéreas era muy claro que lo que quedó encima era ya la capa más fina, principalmente de cenizas. Pero esa parte de rocas que puede estar ligada con ese sector no se ve en las fotos, pero puede estar allá abajo porque la erupción duró 16 horas y media. Entonces, vamos a ver si los geólogos en los estudios que sigan pueden identificar parte de este posible colapso. Buenos días, doctora. No sé si nos pudieras platicar un poco, mencionabas sobre el equipamiento, que habría equipo que hay que adquirir para monitorear adecuadamente al volcán y alguno, mencionaste algo así como que no ha funcionado debidamente. ¿Nos podrías platicar un poco de eso? O sea, ¿cuál sería el equipo que sería conveniente adquirir o renovar y con qué propósito? Bueno, hablé que en el 2016 falló el equipo con el que se mide el SO2, pero es porque ya es muy viejo. Entonces, simplemente se tiene que hacer la compra de equipo más reciente. Esa parte del monitoreo la hace el doctor Nick Barley. Bueno, también va a mencionar de eso después. También mencioné que una parte que es muy importante, que tiene que ver con la parte de pronosticar las erupciones, pues es la deformación. Y esa, pues con la pena sí estamos muy mal en ese sentido. A ver si no me van a decir algo después por afirmarlo, pero es cierto. Con lo que tenemos actualmente, no podemos saber qué cantidad de magma está subiendo, que se puede cuantificar a través de modelos ligados con datos de deformación. Entonces, eso no lo podemos hacer actualmente y deberíamos, porque nuestro volcán llega a tener esas etapas muy activas y seguramente podrían reflejarse en la deformación. Y podríamos tener ese dato que es muy, muy interesante. En lo que sí, digamos, estamos bien, pues es en la parte de la sismicidad del volcán de Colima. Se tienen ya 11 estaciones sísmicas y que también son estaciones de las buenas, de banda ancha, no como las que tienen aquí, que está toda saturada. Las estaciones del volcán de Colima no tienen ya ese problema. Entonces, si llega a ocurrir una erupción importante, podemos ver con detalle qué ocurre ahí. Muy bien, bueno, démarles un aplauso a la doctora Dulce. A continuación, el doctor Mauricio Bretón hablará sobre la actividad erupativa histórica en el volcán de Fuego de Colima. Gracias. Gracias, buenos días. A continuación, intentaré hacer un breve recorrido por lo que ha sido la actividad erupativa histórica en el volcán de Fuego de Colima durante los últimos 500 años. Entonces, bueno, haciendo un poco de síntesis, trataremos de ver cuáles han sido los procesos erupativos más importantes y cuáles han sido los alcances que estos han tenido. Hablábamos hace un momento, Dulce hablaba y nos mostró temas sobre lo que es el monitoreo volcánico y la importancia que éste tiene para determinar las condiciones de un volcán y lo que puede hacer. Sin embargo, hay una parte… La siguiente, por favor. Hay una parte que es muy importante. Tenemos que conocer la historia erupativa de ese volcán. Hay dos aspectos. Una parte, la parte geológica, la actividad geológica de ese volcán, pero la historia erupativa es la que nos va a dar y nos va a permitir tener un mayor acercamiento para conocer qué es lo que ese volcán ha hecho durante su historia. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho lo va a volver a hacer. Es decir, si conocemos qué pasó en nuestro volcán, sabemos qué nos puede pasar a futuro. La siguiente, por favor. Bueno, el volcán de Fuego de Colima es un estratovolcán de composición andesítica que forma parte, junto con el volcán Nevado, de un complejo volcánico que se sitúa en el cinturón volcánico transmexicano. Este volcán se encuentra a unos 170 kilómetros de la zona de subducción y está situado entre los estados de Colima y Jalisco. No es ni de Colima, no es ni de Jalisco, pertenece a los dos estados, lo compartimos. Y está situado entre los municipios o forma parte de los municipios de Comala y de Cuauhtémoc, en el lado de Colima, y de Tuxpan, Zapotitlán de Vadillo y Tonila, en el estado de Jalisco. Se sitúa a 32 kilómetros al norte de las ciudades de Colima y Villa de Álvarez y es, por su altura, la octava cumbre de este país. La siguiente, por favor. Si nosotros hacemos un recuento de la actividad histórica del volcán de Fuego de Colima, podemos ver que prácticamente cada década, desde el siglo XVI, tenemos alguna información acerca de una actividad eructiva, ya sea actividad eructiva de carácter efusivo o actividad eructiva de carácter explosivo. Aquí hicimos un listadito pequeño de cuáles han sido algunos de los eventos de los que nos consta a nivel histórico, es decir, hay documentación que habla sobre ellos y hemos seguido haciendo una recopilación desde hace ya 20 años y estos son, digamos, los eventos más importantes que se han producido en el volcán. La siguiente. Vemos, por ejemplo, aquí vamos a llegar nada más hasta el año 1975-1976, pero vemos que prácticamente cada década hemos tenido un evento volcánico. La siguiente. Si tuviéramos que seleccionar alguno de estos eventos, uno de los que tiene mayor dimensión es la actividad de febrero de 1818. Acabamos de cumplir 200 años de esta actividad eructiva y está considerada, junto con la actividad de 1913, como dos de los eventos eructivos más importantes que ha tenido el volcán en los últimos 500 años. Ha habido una serie de estudios de carácter geológico, sobre todo en estas dos erupciones, pero tenemos además información histórica relevante que nos dice qué fue lo que ocurrió y qué fue lo que la gente sintió. Hay dos temas importantes. El primero es las dos actividades que hemos tenido en Colima, las dos actividades históricas importantes de las que vamos a hablar hoy o dos de las que vamos a hablar hoy, 1818 y 1913, prácticamente pasaron desapercibidas en el lado de Colima. Vamos a ver por qué pasaron desapercibidas, pero en zonas, por ejemplo, como Ciudad Guzmán, sí que fueron sentidas, sí que fueron vividas y sí que tuvieron graves, en algunos casos, graves consecuencias. Lo más importante es lo que las crónicas nos hablan de cómo el día se convirtió en noche, empezó a hacer erupción, se nubló prácticamente la ciudad y empezó a llover ceniza como si fuera agua. Esto es lo que todas las crónicas siempre nos hablan, de cómo el día se convirtió en noche a las tres de la tarde. Entonces, cómo prendían velas y las velas se apagaban de la fuerza que tenía la arena que estaba cayendo. Y bueno, la siguiente, por favor. Esta es una imagen que nos permite ver cómo los zapotlanenses, en este caso la gente de Ciudad Guzmán, podía ver la actividad eructiva. Ellos no ven el edificio como lo vemos nosotros, ven mayormente lo que es el volcán nevado y se asoma de vez en cuando una columna eructiva que es la que les permite saber de dónde viene la actividad. La siguiente, por favor. Los daños fueron considerables, no sólo en Ciudad Guzmán. Por ejemplo, la gente de San Marcos menciona que veían cómo bajaba la lava, lo que acabamos de ver con los videos de Dulce, los flujos piroclásticos que bajaban, que descendían por las barrancas, y cómo, sobre todo en este caso, sobre la barranca del muerto, y cómo veían que llevaba árboles, y llevaba ganado, y llevaba animal. Esto mismo lo vimos hace unos días en Guatemala. Es decir, estos procesos eructivos son muy parecidos. La gente preguntaba, ¿esto puede pasar en Colima? Sí puede pasar y ha pasado. Es decir, hemos tenido ya estos antecedentes y la erupción de 1818 es un buen ejemplo. La siguiente. Lo importante es el alcance que pueden tener la lluvia de ceniza que se produce después de estas erupciones. Aquí vemos como ejemplo que en lugares como la Ciudad de México, más allá de 400 kilómetros de distancia del volcán, sufrieron la caída de lluvia de ceniza. Se reportan, los diarios de la Ciudad de México reportan caída de ceniza, en Querétaro también, en San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, y obviamente en Guadalajara también hay esta caída de ceniza. Esto nos quiere decir que la actividad no es… los volcanes que están en actividad no sólo afectan a los que vivimos alrededor y los que estamos muy cerca, tienen la capacidad de afectar a áreas demasiado grandes, áreas muy grandes, y no porque vivamos a 400 kilómetros de un volcán estamos a salvo o estamos librados de que alguno de sus productos pueda afectarnos. Estas imágenes, no tenemos ninguna fotografía de 1818, obviamente no hay… no hay… la fotografía no estaba en ese momento funcionando, no se había desarrollado, y no tenemos imágenes ni dibujos siquiera de esa erupción. Sin embargo, en 1834, un alemán, Johann Moritz Ruhendass, hace una visita por Colima y le da por pintar paisajes maravillosos, no solamente de los volcanes, sino de la zona de la costa, y eso hace que podamos ver la situación que guardaba en el volcán en 1834. Si ustedes se fijan, tiene una cima bastante lastimada, bastante dentada, producto de la erupción, de esa erupción que se tuvo en 1818 y cuya evidencia se hace presente en estas imágenes. Después les voy a enseñar unas de la erupción después de 1913 y van a ver la similitud que tienen estas imágenes. La siguiente. Aquí vemos, hemos oído hablar siempre del famoso volcancito, cuando hablamos del volcán de fuego también oímos que hay una montañita que se le conoce como el volcancito. El volcancito es esto que estamos viendo aquí y que tuvo su origen en la actividad de 1869, después de la erupción de 1818, el volcán Rujendás lo encuentra allá con fumarolas, lo encuentra con ciertas piedras que dice él, que están calientes, bueno, no el Harcot, que es uno que lo acompaña, dice cómo estaban las piedras. Pero a partir de 1869, la siguiente, por favor, empieza a nacer, digamos, un nuevo conito que conocemos nosotros como el volcancito. Estas imágenes, sobre todo estas, están hechas desde Tonila y desde San Marcos. En ese punto se veía muy bien cómo estaba creciendo, porque cuando nosotros vamos rumbo a Guadalajara por la autopista, vemos esa montañita que separa los dos volcanes o que está entre los dos volcanes y es justamente el volcancito. La actividad de volcancito se mantuvo desde 1869 hasta 1872. Vean ustedes cómo no está saliendo por la boca principal, sino que está saliendo por la parte de atrás. Estas son de Colima y se ve cómo sale por la parte de atrás. Y las erupciones de volcancito se mantuvieron durante cinco años al menos. La siguiente. Aquí sí tenemos una de las primeras, o quizá la primera, yo no conozco ninguna anterior, la primera fotografía que existe sobre la actividad del volcán de fuego. Es de Manuel Gómez y está fechada el 13 de agosto de 1872 con justamente esta actividad de la que les estoy haciendo mención del volcancito. La siguiente, por favor. La actividad después de 1872 continúa, no se detiene, es decir, no crean ustedes que de pronto el volcán quede en calma y pasan 30 o 40 años y se vuelve a activar. No, el volcán se sigue manteniendo activo, hay pinturas de finales del siglo XIX que nos muestran cómo era esta actividad. Pero, por ejemplo, tenemos una actividad interesante en el año de 1903. Vemos aquí, por ejemplo, las columnas que se levantaban desde el volcán y los flujos que también bajaban, los flujos piroclásticos que bajaban sobre las barrancas. Es decir, hay procesos. La siguiente. Procesos de cambio. Vemos aquí, tenemos dos imágenes de 1902 y de 1903. La erupción de esta que estábamos viendo es de febrero de 1903. Y vemos cómo vuelve a haber modificaciones en la cima del volcán. Es decir, los eventos eruptivos de carácter explosivo modifican de manera importante a la cima del volcán. Y ocasionan también daños al bosque, a los animales, las barrancas y todo lo que a su vez tiene que ver con el volcán. Vemos, por ejemplo, conocemos nosotros, hay una barranca que se llama la lumbre. Sí, bueno, esa barranca se conoce la lumbre porque tradicionalmente la gente veía cómo bajaba lumbre de ahí. Es decir, es una barranca donde descendían flujos piroclásticos o donde descendían flujos de lodo y la gente la tenía perfectamente identificada como una barranca donde bajaba lumbre. La siguiente, por favor. La erupción de 1913 es el evento eruptivo más importante que tuvimos en el siglo pasado. Es decir, ha sido la erupción más grande que tuvo una afectación mucho más importante. Por ejemplo, Guadalajara, hubo una cuantificación de la actividad y cayeron más de mil toneladas de ceniza en la ciudad de Guadalajara. Las noticias son muy parecidas a las que tuvimos después de la erupción de 1818. Es decir, la gente en un día normal empieza a oír bramidos del volcán que le llaman ellos y a cierta hora del día empieza a llover ceniza y empieza a llover un poquito, un fino polvillo y después se convierte en carretadas de arena que les están lloviendo que en este caso, por ejemplo, los techos de las casas, muchos de los techos de las casas colapsan por el peso de la ceniza y en otras partes provocan, por ejemplo, que el ferrocarril que venía justamente de Ciudad Guzmán hacia Sayula se detenga, queda atrapado. La gente se sube al tren, dice vámonos, se suben al tren y ahí en Sayula quedan atrapados. ¿Por qué? Porque la arena no permite que el tren circule. En Colima no nos damos cuenta o por lo menos los habitantes no se dan cuenta de lo que ocurre. No hay, a pesar de que hemos siempre hablado que la actividad de 1913 fue la más grande y sí fue la más grande, pero la devastación no viene en Colima, sino en una zona, la siguiente, por favor, en una zona muy pequeña, sobre todo en el área, en un área de unos 10 a 12 kilómetros al sur del volcán. Pero todo lo demás, la gente en la ciudad no se entera, la gente se da cuenta de que hubo una erupción cuando llega el ferrocarril, justamente por el lado contrario, cuando viene de Ciudad Guzmán hacia Colima, pues ven que el ferrocarril viene lleno de cenizas y dice, pues ¿qué pasó? Se explotó el volcán y aquí nos agarró. Entonces, no hay mayor daño a la ciudad de Colima, Villa de Álvarez, no hubo ni siquiera lluvia de ceniza, pero sí que tuvimos una columna eructiva que pudo haber alcanzado los 15 kilómetros de altura, no considero yo que haya podido haber sido más, pero la siguiente, sí que vemos una afectación, la siguiente, por favor, vemos una afectación grande, por ejemplo, estos montículos son montículos de arena que quedan en Zapotlán el Grande o en Ciudad Guzmán, donde tuvieron que barrer las calles completamente y apilar la ceniza y hacer una especie de tiradero especial para toda la ceniza que se recopiló o que se juntó aquí producto de esta erupción. La siguiente. Lo más importante y volvemos a lo que decíamos en un principio es cómo la ceniza volcánica tiene una capacidad de afectación mucho mayor, una vez al entrar, al estar en la atmósfera tiene la capacidad de viajar según la dirección de los vientos y vemos, por ejemplo, que aquí a 725 kilómetros del volcán en Saltillo hubo caída de ceniza al día siguiente. La siguiente, por favor. Vemos los lugares donde fue, donde hubo la caída desde Ciudad Guzmán a las tres de la tarde del día 20 de enero de 1913 y cómo durante la tarde-noche y la madrugada distintas poblaciones en diferentes partes del país fueron afectadas por estos flujos, por esta lluvia de ceniza, perdón. La siguiente. Aquí regresamos a esa imagen que les mostré de Rujendaz donde vemos cómo queda el volcán, esta es la de 1909, son dos imágenes de Paul White, vemos cómo queda prácticamente roto como un cascarón de huevo que se abre por la mitad, queda muy lastimado la cima del volcán, la zona del bosque también queda muy afectada, hay grandes afectaciones a la zona del bosque y si vemos imágenes posteriores, la siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos hacer un comparativo de cómo, de la parte que se perdió, se perdieron más de 150 metros de la cima, se hizo un cráter mayor a 300 metros de profundidad producto de esta erupción, la siguiente, y ya por los meses de octubre la gente se empezó a acercar, se acercaba para ver cuál era la condición de la cima, aquí tenemos al volcáncito, mírenlo, aquí tenemos una imagen de volcáncito y vemos cómo todavía la cima se encontraba. Más adelante, por favor. Vemos aquí en el año 41 la compañía mexicana Aerofoto realiza unos vuelos alrededor del volcán y estas imágenes nos permiten ver la devastación que tenía todavía la zona del playón, lo que hoy conocemos como la zona del playón, antiguamente le llamaban las playitas y vemos cómo la zona había quedado devastada. Vean la profundidad de la cima y vean este montículo negro que es el domo de lava que ya estaba creciendo. Hay algunos ascensos que hubo en el volcán en los años 30 donde ya se ve que este cuerpo de lava, sobre todo en 1931, ese cuerpo de lava ya venía en crecimiento, pero como pueden ver ustedes todavía le faltaba bastante para llegar a lo que era el borde de la cima. La siguiente, por favor. Esta es actividad, vemos por ejemplo una imagen que nos permite ver el volcáncito y este flujo de lava de 1961, tuvimos una actividad efusiva en 1961-62 que es la que vemos aquí y después hace unos años tuvimos un flujo de lava que bajó sobre esta zona y cubrió toda esta área muy pegado al flujo de 1961. La siguiente, por favor. La gente, como hoy decía, vamos a la María, decía, vamos al volcán y entonces agarraban sus cosas y se subían a ver las piedras calientes que decían. Entonces, en los años 60, esto en el año 62, la gente se trepaba y ahí caminaba, se tomaba fotos, algunos hasta bajaban y sin saber realmente el riesgo al que se estaban exponiendo. Entonces, esta toma es una toma que está hecha desde la cima y lo que estamos viendo aquí es un domo de lava que está creciendo pegado al borde del cráter. En 1975-76 tenemos una actividad efusiva que genera principalmente un flujo de lava bastante extenso, este también, pero sobre todo sobre esta zona del volcáncito se bifurca aquí y prácticamente vemos cómo ya la actividad del volcán empieza a ser más estudiada. A partir de los años 70 diversos investigadores de distintos países empiezan a poner atención un poco más en el fenómeno volcánico, en el fenómeno volcánico de Colima, tenemos algunos eventos eructivos importantes, quizá en el crecimiento de domo de 1998 es donde ya tenemos la formación de un comité científico asesor donde la Universidad de Colima y el gobierno del estado entran en una etapa donde se ponen a trabajar conjuntamente junto con los sistemas de protección civil para la mitigación del riesgo producto de las erupciones volcánicas. La siguiente. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, parte de lo que ha sido la actividad volcánica en los últimos 15 años por lo menos. Entonces, vemos cómo el volcán cambia, el volcán está en constante movimiento, aquí tenemos un cráter vacío, en el 2002 se llena, en el 2003 ya está vacío, en el 2004 vuelve a tener ya indicios de actividad. eventos eructivos importantes como los que ocurrieron en junio, mayo, junio del 2005, que realmente fueron vistos por la sociedad, escuchados por la gente aquí en Colima, llegamos a tener nuestras primeras lluvias de ceniza antes de las del año 2015, aquí tuvimos durante esta etapa lluvia de ceniza, la siguiente por favor. Y a partir de este momento del año 2007 empezamos a tener un nuevo proceso eructivo que se mantuvo durante algunos años, ahí empezamos a ver, detectar, tenemos un sistema de vigilancia, el que le llamamos el sistema de monitoreo visual del volcán, que tiene cámaras alrededor del edificio y que ha registrado todo lo que ha pasado en el volcán durante los últimos 20 años por lo menos, a veces mejor, a veces peor, pero el sistema ha funcionado, funciona en tiempo real, la siguiente, por favor, nos vamos a ir haciendo y vamos a ir viendo cómo, bueno, estos son en vuelos, esto obviamente no está obtenido con el sistema de monitoreo audiovisual, pero ha ido creciendo, en este caso empezó a crecer un domo dentro del cráter, vamos, vamos, por favor, sí, algunos cambios se veían, vayan viendo las fechas, abril del 2009, la siguiente, febrero del 2010, cada vez más grande, 2011, siguiente, abril del 2012, vamos viendo, y para diciembre del 2012 ya teníamos la cuantificación de lo que estaba creciendo dentro del volcán, en ese sentido teníamos un domo de lava de 226 metros de diámetro de base, un diámetro superior de 179 con 84 metros de altura y un volumen de unos 2 millones 690 mil metros cúbicos de material, y ahorita vamos a ver lo que es eso, las imágenes nos permitían ver qué era lo que, cómo estaba creciendo, cuál era el tamaño de este, la siguiente, por favor, de este domo, y a partir de enero de 2013 sobre este domo se produjeron una serie de explosiones, estas explosiones son las que estamos viendo del 6 al 29 de enero que produjeron cambios significativos, la siguiente, por favor, en lo que era el domo en crecimiento, aquí estaba la parte del domo, este es el borde del cráter, la parte del domo y otro cráter dentro del domo que ya estaba creciendo, la siguiente, a partir de ese momento empezamos a ver cambios significativos porque empieza a crecer un nuevo domo dentro de ese cráter, la siguiente, bloques de más de 20 metros de longitud que salen expulsados a través de las explosiones, siguiente, vean cómo creció, si podemos ver la imagen anterior, vean hasta dónde ya creció para junio del 2013, tenemos después una secuencia, no la voy a pasar aquí, pero tenemos una secuencia de un año completa con una imagen por día para ver cómo fue ese crecimiento, siguiente, y aquí para agosto del 2014 ya tenemos una cuantificación de lo que era, la altura máxima que tuvo este domo fue de 102 metros, 102.37 metros y un volumen de tres millones de metros cúbicos, la siguiente, si ese domo lo trasladáramos a la Universidad de Colima, esta es la zona de deportes, aquí está el estadio olímpico, la alberca, aquí está la zona de actividades deportivas, si ese domo lo trasladáramos a la Universidad de Colima, eso es lo que cubriría, esas son las dimensiones del domo que tuvimos en el año 2013, 2014, la siguiente, por favor. Ahora que estamos en época mundialista, el Estadio Azteca de México y el domo, vean las dimensiones, la siguiente, por favor, y ahora vean la altura que tuvo, es decir, más alto que el Estadio Azteca fue este domo. Esto es para darnos un ejemplo de la magnitud, de lo que puede ser una erupción volcánica que vemos desde lejos y decimos, está lejos, no pasa nada, es poquito lo que hay. La siguiente, que hubiésemos necesitado unos 500 mil camiones como ese para bajar todo el material que se encontraba ahí emplazado, durante todo el crecimiento, todo este material, pues hubiésemos necesitado unos 500 mil camiones de volteo. La siguiente, a partir de abril del 2014, tuvimos una serie de eventos de carácter explosivo, generando, como pueden ver ustedes, flujos, flujos piroclásticos, caída de bombas volcánicas. La siguiente, me parece que es una película, a ver si tenemos la capacidad, si la posibilidad, vean ustedes la parte de abajo, se produce la explosión y vean cómo los flujos descienden a gran velocidad sobre las barrancas. Esto es en Colima, no es en Guatemala, no es en otro volcán. Esto pasa en Colima, la siguiente imagen, por favor, es del mismo evento, el 21 de noviembre, sube la columna y vemos cómo por las barrancas está bajando actividad. La gente pregunta, lo que pasó en Guatemala, ¿puede ocurrir en Colima? Sí, es decir, tenemos condiciones para que eso ocurra, luego ya también tenemos otras condiciones de infraestructura que podrían hacer que el número de víctimas no sea igual. La siguiente, por favor. Y bueno, cuatro momentos de cómo ha sido la actividad desde el 2007 hasta el 2015, me voy a quedar en el 2015 porque el doctor Raúl Arámbula va a hablar más de ello. La siguiente, por favor, para terminar. Y debido al número de erupciones que ha tenido durante los últimos 500 años, pues es uno de los volcanes, es el volcán más activo de México, sin duda alguna. La zona en la que se localiza el volcán en un radio de 35 kilómetros, tenemos alrededor de 425, 450 mil personas que viven, trabajan, hacen turismo y hacen vida alrededor del volcán. Entonces, es un área que tenemos que tener en mucha consideración. Todos ellos están expuestos por lo menos a uno de los flujos, a uno de los peligros volcánicos que tiene el volcán, que puede ser desde flujos piroclásticos, flujos de lava, caídas de bombas volcánicas, lluvia de ceniza o algún otro. La siguiente, por favor. Este es un área de… tenemos aquí los radios de afectación que podrían ser desde los 5 kilómetros, los 8 kilómetros, los 10 kilómetros, los 12 kilómetros y los 15 kilómetros. Vemos que hay muchas poblaciones alrededor y eso debe ser tomado en consideración, no para tener miedo, sino para tener, para tomar iniciativas que nos permitan tener a la población a salvo. No debemos tener miedo, debemos aprender a convivir con un volcán en actividad, pero históricamente sabemos que sus productos pueden afectarnos. Entonces, la idea es que no le echemos un pulso al volcán, sino que trabajemos para que esto no ocurra. la siguiente, por favor. Tenemos, bueno, dependiendo la época del año, puede haber afectaciones si se presentase en este momento una actividad tipo 1818 o 1913. Por una simple y sencilla razón, el número de habitantes que tenemos hoy día no existía ni en 1913 ni en 1818, las probabilidades entonces han aumentado. la siguiente. Aquí tenemos cuáles son un número de 90 poblaciones tanto del estado de Colima como del estado de Jalisco que podrían ser afectadas por alguno de los peligros volcánicos existentes en una erupción como estas que acabamos de describir. ¿Cuáles serían? Hay algunas que se encuentran en un radio menor a los 10 kilómetros en donde tenemos la hierbabuena, un sitio asentado sobre un depósito volcánico de la erupción de 1913, es decir, no existía antes de 1913 pero ahora sí existe y otras poblaciones que están un poco más alejadas pero que como ya vimos no hace falta vivir a mil kilómetros para no tener afectaciones por la actividad volcánica. La siguiente. Bueno, por mi parte sería todo y cualquier pregunta a sus órdenes. Vamos a contestar dos preguntas. Nos permiten a que les llegue el micrófono para hacer la pregunta porque estamos transmitiendo vía Facebook. en este recorrido histórico que usted hace de los volcanes de Colima así denominados pregunto si estudios de personajes que algunos de forma empírica se esforzaron por darnos conocimientos en torno a las actividades de estos volcanes. Cito, por ejemplo, el caso del maestro Manuel Velasco Murguía que durante no sé 40, 50 años participaba con sus alumnos por ejemplo de la Universidad de Colima de la Normal de Maestros yendo con muchísima frecuencia a aquellas alturas y haciendo tengo entendido muchas observaciones es un ejemplo. Luego recuerdo que en los 60, 70 aquí en Colima estuvo un polaco creo de nombre Félix Sobota algo así que también nos dio a conocer muchas de sus observaciones sobre estos volcanes y la pregunta entonces es si usted en este recorrido histórico al no citarlos es porque sus observaciones no son dignas de crédito no son científicas importantes o si ha habido una omisión y si debiéramos de tomar en cuenta esos esfuerzos de ellos y si así fuese pues yo pediría que en lo sucesivo lo recordemos con afecto si mire para la reconstrucción de la actividad histórica de un volcán tenemos que tomar en consideración todo lo que gente tanto instruida como no instruida ha hecho por el volcán si yo no nombré podría tener un listado de 200 personas que han colaborado para la reconstrucción de la actividad histórica del volcán hay un libro que se escribió que se llama la actividad del volcán de fuego de colima seis siglos de actividad eructiva 1521 2010 donde pues ahí viene toda la información de todas las personas que han colaborado en algún momento para hacerlo obviamente don Manuel Velasco Munguía el geólogo Félix Sobotanol y otros más que han participado han participado en ellos y no solo ellos compañeros gente que hoy todavía está con vida que han sido realmente impulsores del conocimiento de la actividad histórica del volcán me dieron 25 minutos y no podía nombrarlos a todos pero créanme que claro y me pasé cinco minutos y créanme que sí por supuesto que los tenemos considerados si no están aquí ofrezco una disculpa una pregunta más muchas gracias bueno continuamos bueno yo les voy a platicar un poco sobre me voy a mover hacia acá para ver mejor sobre el monitoreo actual que tiene el volcán de Colima y su actividad reciente de los últimos años la siguiente por favor bueno como ya lo han mencionado el volcán de Colima es el volcán más activo de México la composición de sus gravas son andesitas lo que nos indica que su viscosidad es intermedia esta es su altura aproximada tres mil ochocientos sesenta metros sobre el nivel del mar es considerado el más activo de México con cuarenta erupciones en los últimos quinientos años y bueno LUR un investigador que trabajó mucho con los productos eructivos del volcán propuso un modelo cíclico en el cual el ciclo de la actividad eructiva termina con una gran erupción este ciclo nos indica que hay un crecimiento de domo este domo llega hasta la parte superior del cráter genera flujos de lava actividad efusiva luego tenemos actividad explosiva de baja moderada como lo que hemos tenido en los últimos años explosiones que nosotros les llamamos vulcanianas porque son asociadas a un volcán en Italia se ha llamado vulcano y finalmente el ciclo termina con una gran erupción subpliniana pliniana con columnas eructivas arriba de los diez quince kilómetros con respecto del cráter y con la generación de flujos piroclásticos por colapso de columna hasta diez quince kilómetros de distancia entonces bueno esta imagen es igual del cuarenta y uno donde se pueden ver los depósitos del flujo piroclástico de la erupción del veinte de enero de mil novecientos trece y bueno esta imagen ya la presentó el doctor Mauricio Bretón donde se puede ver también la gran cantidad de ceniza que cayó en Ciudad Guzmán ¿cuál es el ambiente tectónico en el que el volcán de Colima se encuentra? pues como ustedes saben tenemos una zona de subducción ¿verdad? donde la placa tanto de Rivera como la placa de Cocos se están metiendo por debajo de la placa de Norteamérica entonces aquí hay una división que es la que divide la placa de Cocos y la placa de Rivera y esa subducción ese proceso de subducción es lo que nos genera los volcanes de la parte occidental de nuestro país y bueno también tenemos lo que se conoce como el Graven de Colima el Graven de Colima nos genera una tensión se está tensionando la corteza y por esa tensión hay fallas y por esas fallas pues sube el magma entonces es una de las razones que pensamos por la cual el volcán de Colima es uno de los más activos de nuestro país por esta condición también de tensión en la corteza la que sigue aquí podemos ver lo que se conoce como subducción lo que nos genera esto es que esta placa que es la placa oceánica que es más densa que la placa continental se mete por debajo de nuestra de nuestro estado y bueno pues nos generan los sismos también nosotros vivimos en un estado que tiene mucha actividad sísmica sismos intensos y bueno esta condición de subducción pues genera grandes sismos y parte de la placa que se está metiendo que se está subduciendo pues genera que se funda y ese material fundido pues asciende y forma los volcanes la que sigue por favor bueno cuál es la situación actual del monitoreo actualmente tenemos trabajando 11 estaciones sísmicas los triangulitos que pueden ver aquí son estaciones sísmicas la más cercana es una que está aquí que se llama Soma que está a un kilómetro y 700 metros del cráter del volcán luego tenemos otra que se llama West que está al lado oeste esta tenemos Inca Juba que está cerca de la población de Juan Barragán tenemos otra por el Fresnal tenemos otra en Monte Grande que nos ayuda a monitorear los viajares que bajan por esta barranca que es una de las más activas en tiempo de lluvias tenemos esta otra estación que acabamos de instalar en conjunto con el centro de geosciencias del OMNAM en Juriquilla para también para monitorear los viajares que bajan hacia la comunidad de la Becerrera tenemos también en la barranca de la Lumbre un geófono y una cámara también del centro de geosciencias del OMNAM de Juriquilla y tenemos cuatro estaciones que si ustedes pueden ver inician con US porque son donación del servicio geológico de los Estados Unidos después de la erupción del 2015 se vio la necesidad de instalar estaciones más alejadas del cráter porque en caso de una erupción grande como la de 1913 vamos a perder todas estas estaciones cercanas se las van a llevar los flujos piroclásticos van a desaparecer y para no quedarnos ciegos ante una erupción de esa magnitud tenemos que instalar estaciones más alejadas aquí también tenemos una en el nevado de Colima y bueno esas son 11 estaciones sísmicas también tenemos ya cuatro sensores de infrasonido cuando hay una explosión ustedes lo han percibido se genera una onda de choque esta onda de choque es una onda de presión que viaja por la atmósfera y que llega hasta las comunidades y pues en muchas ocasiones he sentido una vibración en las ventanas ¿verdad? esta vibración es generada por esa onda de choque y bueno esa onda de choque hay una señal de infrasonido una señal acústica la gente también la puede escuchar y bueno estos instrumentos nos ayudan a cuantificar la energía acústica de esas explosiones también tenemos cámaras de video ahorita voy a hacer un recuento de todas las áreas de monitoreo que se tienen en este momento tenemos un EDM el EDM ahorita está registrando distancias desde el nevado gente de protección civil Jalisco cada hora hace una medición y lo que hace es medir la distancia de este punto a un prisma un espejo que está en el edificio volcánico y que ese ese láser es un rayo láser nos indica la distancia entonces ¿qué pasa? si el volcán va a empezar a hacer erupción el volcán se infla y entonces esa distancia disminuye entonces esa es una medición que nos está ayudando a hacer protección civil Jalisco también tenemos un inclinómetro que ahorita se acaba de rehabilitar que está aquí muy cerca de la estación de Soma todavía no lo tenemos en tiempo real en nuestro observatorio pero bueno esperemos que pronto lo podamos tener esta sonda para ARN y bueno tenemos también mediciones que se hacen periódicamente de dióxido de azufre hechas por el doctor Nick Barley así como observaciones con cámara térmica y se muestran también cuatro manantiales el agua de los manantiales se lleva a hacer análisis químicos y se ve por ejemplo la presencia de boro en esas muestras y bueno parte de las cenizas que a veces expulsa el volcán son recolectadas y son enviadas también a laboratorios para ver sus composiciones así como los las rocas o los productos de los flujos piroclásticos o de los flujos de lava que a veces bajan por el volcán entonces como les decía pues el el monitoreo sísmico consta principalmente pues contamos los eventos ustedes pueden ver aquí un sismograma entonces cada evento de este tipo pues es un sismo verdad entonces una de las primeras cosas que se hace en un observatorio vulcanológico pues es contar el número de sismos obviamente se localizan los sismos también los que pueden ser localizados se cuantifica la energía sísmica que es lo que comentaba la doctora Dulce como el RSAM o el RSEM se calcula también la energía sísmica de cada una de las explosiones que ocurren en el volcán se hace un análisis espectral o sea se ve las frecuencias que tienen las señales sísmicas y con este análisis se puede saber qué tipo de proceso físico y geológico está ocurriendo en nuestro en nuestro volcán y bueno se observan los gajares en este sentido pues protección civil colima protección civil jalisco el cenapred ya está recibiendo nuestras señales sísmicas y bueno son más instituciones que están viendo la actividad de nuestro volcán entonces tenemos comunicación con todos ellos y cuando vemos que ocurre un lajar por ejemplo pues se da aviso a las autoridades la que sigue la que sigue por favor la que sigue ok como lo comentaba el doctor Mauricio pues se tiene un monitoreo visual ahorita tiene cinco o seis cámaras de video trabajando en tiempo real la doctora Lucía Capra del centro de geosciencias del UNAM también ha instalado cámaras para el monitoreo de los gajares así como el doctor Tomás Walter de la Universidad de Potsdam en Alemania también tiene instaladas algunas cámaras y bueno con estas imágenes pues se hace el seguimiento de la vigilancia de las columnas eructivas de los flujos de lava de los crecimientos de los domos de lava ahorita también ya estamos entrando a los vehículos no tripulados conocidos como drones estamos empezando a hacer este análisis con estos nuevos elementos de la tecnología y bueno pues como les comentaba se utilizan para hacer una estimación de las alturas de las columnas eructivas la que sigue se hace un monitoreo geoquímico principalmente por parte del doctor Nick Butler y cada semana hace una medición del flujo de dióxido de azufre se hace un muestero también mensual de los manantiales cercanos al volcán se hace la geoquímica de rocas con colaboraciones externas así como la morfología y la geoquímica de la ceniza y también se mide el garradón en el volcán la que sigue el monitoreo térmico también es hecho por el doctor Nick Butler él tiene una cámara térmica bueno tiene dos y hace visitas de campo principalmente el nevado de Colima donde puede ver las temperaturas asociadas con los eventos eructivos en este caso una pequeña explosión y bueno él genera series de tiempo para determinar procesos de desgasificación fragmentación y emplazamiento de magma es importante hacer sobrevuelos sobre el cráter del volcán con esta cámara porque hay domos que han crecido muy lentamente que la sismicidad es muy pequeña y que realmente no nos damos a veces cuenta cuando crece un pequeño domo con la sismicidad porque son muy muy lentos entonces es muy útil hacer sobrevuelos para ver si efectivamente está creciendo un nuevo domo de lava al interior del cráter la que sigue y bueno algo que también estamos haciendo es con las imágenes con las imágenes tomadas en años recientes muchas de estas imágenes fueron tomadas por el geólogo Carlos Navarro que se encuentra aquí presente se están haciendo modelos digitales de la cima del volcán y con estos modelos digitales pues podemos ir viendo los cambios que se tienen en la cima tanto de crecimientos de domos como de destrucción de domos esta es una imagen después de la erupción del 19 de julio del 2015 entonces pueden ver el gran anfiteatro que quedó después de esa erupción que ahorita vamos a platicar más al respecto la que sigue por favor y bueno como les he comentado la energía sísmica que calculamos la podemos representar en una serie de tiempo y aquí podemos ver los diferentes periodos eruptivos generalmente la actividad del volcán de Colima inicia con un crecimiento de un domo de lava y flujos de lava puede haber flujos piroclásticos asociados a estos crecimientos de los domos flujos por colapso del mismo domo que pueden llegar a distancias de dos o tres kilómetros en el 2015 tuvimos un crecimiento acelerado de un domo de lava que nos generó un gran colapso de domo de lava y bueno pues aquí lo podemos ver en esta gráfica podemos ver la energía sísmica liberada y los puntitos negros significan crecimientos de domo y los puntitos rojos significan explosiones que destruyen esos domos porque después de que el domo sale los cristales se enfrían empieza a haber una obstrucción del gas ya no sale el gas tan libremente se empieza digamoslo así como a tapar el volcán y entonces se vienen las explosiones que destruyen esos domos y que pueden generar flujos piroclásticos de cinco o seis kilómetros de distancia la que sigue por favor entonces lo que les comentaba hay etapas efusivas donde sale la lava empieza a desbordar en algunas ocasiones se generan estos flujos de lava en la noche que es lo que se puede ver pues se puede ver incandescencia porque todo este material sale a cuatrocientos seiscientos grados centígrados todas estas imágenes son del monitoreo visual que hace el doctor Mauricio Bretón y también se tienen explosiones explosiones vulcanianas importantes pueden ver esta del veinticuatro de mayo donde se ve la generación de los flujos piroclásticos en el dos mil quince como lo mencionaba el doctor Bretón pues hubo más o menos hubo treinta explosiones con estas características un poquito menos con flujos que llegaron a cuatro o cinco kilómetros pero tuvimos una etapa explosiva muy importante en el dos mil quince aquí tenemos una explosión el dieciséis de septiembre la que sigue por favor y bueno una de las cosas que hacemos es identificar los sismos el volcán produce muchos tipos de sismos entonces tenemos herramientas que nos ayudan a saber qué tipo de sismo es y cada sismo nos indica un diferente proceso tanto físico como geológico en el edificio volcánico por ejemplo estos eventos están asociados a rompimiento de roca asociado a un nuevo magma que va ascendiendo estos están asociados a un movimiento de fluidos puede ser gas ceniza vapor estos son eventos explosivos que ya generan una columna de ceniza algunos de ellos generan rocas que pueden bajar por la ladera estos son los derrumbes cuando crece el domo de lava y empieza a desbordar genera derrumbes sobre el edificio volcánico y podemos identificarlos con estos eventos también tenemos un tremor que es una señal continua que puede llegar a durar inclusive horas y días y tenemos los eventos de viajares que son eventos de larga duración y que nos indican que está bajando un flujo de lodo y escombros por las principales barrancas del volcán y bueno hemos trabajado en sistemas automatizados que nos ayuden a contar esos eventos ahorita tenemos un sistema automatizado que de forma automática cuando termina el día nos genera este sismograma y nos pone los eventos con diferentes colores en este caso era una etapa que teníamos muchas explosiones pueden ver todos los rojos son explosiones esto lo hace de forma automática un programa que tenemos trabajando aquí en la Resco y bueno con ese programa podemos hacer series de tiempo o sea podemos ir viendo el número de eventos correspondiente a cada tipo de sismo por ejemplo aquí tenemos los derrumbes y los flujos pirocrásticos entonces aquí tuvimos muchos derrumbes esto fue 2013 2014 en septiembre de 2014 inicia un nuevo crecimiento de domo que está aquí acotado con una D tuvimos explosiones en noviembre algunas explosiones importantes baja la actividad y viene la erupción de 2015 ustedes pueden ver aquí la pendiente de en una semana pasamos de cinco derrumbes a cuatrocientos quinientos derrumbes porque estaba creciendo un domo de lava muy rápidamente entonces después de eso bajamos la actividad y la última actividad de fusiva importante la tuvimos en septiembre octubre noviembre del 2016 entonces con esa con esos con estos sistemas automatizados nos permite ir siguiendo los la duración de los eventos sísmicos de nuestro volcán y bueno hay que hablar de la erupción del 2015 que era la que les comentaba aquí podemos ver el número de derrumbes y empezamos a ver cómo aumentan en número y en tamaño aquí podemos ver energía sísmica y podemos ver también que aumenta drásticamente los primeros días de julio también vemos que teníamos muchas explosiones y de repente esas explosiones se van hacia abajo porque se van hacia abajo las explosiones porque como está saliendo mucha lava ya no se acumula el gas y ya no se genera este evento explosivo entonces esta fue una etapa de fusil muy importante la que sigue por favor y bueno aquí vamos a ver el primer flujo piroclástico este es de webcams de México si le puedes poner el video a ver si no se se traba para atrás bueno les comento ese día fue un viernes seguramente lo recuerdan un viernes 10 de julio más o menos a las 8 16 de la noche y bueno ese flujo piroclástico bajó por la barranca de monte grande y san antonio y llegó hasta una distancia de 9 kilómetros con respecto del cráter generó abundante caída de ceniza sobre todo en la parte sur y suroeste del edificio volcánico hace la becerrera la hierbabuena y otros lugares entonces a ver si se puede ver ahí bueno ahí van a ver ahí estaba creciendo un domo de lava y ya en la mañana habíamos tenido pequeños flujos piroclásticos y de repente se empiezan a venir varios pulsos de este material incandescente que baja principalmente por la barranca de monte grande y la barranca de san antonio llegando hasta una distancia de 7 kilómetros de 9 kilómetros con respecto del cráter afortunadamente pues no tenemos poblaciones en esa barranca como lo ha mencionado el doctor Mauricio si hay mucha gente a 33 35 kilómetros con respecto del cráter pero a 5 10 kilómetros realmente tenemos una poca cantidad de gente este es otro este es otro video a ver si se puede si se puede ver ahí o podemos hacer lo mismo este es un video de una de las cámaras de vigilancia de la doctora Lucía Capra ella se dedica a monitorear los lajares hacer estudio de estos fenómenos y ella tenía una cámara de video a 5 kilómetros del cráter y pues en lugar de monitorear un lajar pues monitorea un flujo piroclástico entonces ahí ya está corriendo el video por ejemplo aquí pueden ver un pequeño derrumbe que se da y ahorita van a ver una pequeña nube de ceniza que se asoma por aquí que es uno de los primeros pulsos aquí se ve la nube de ceniza y a continuación van a ver algo que pues inclusive a nosotros nos impactó cuando lo vimos porque efectivamente un flujo piroclástico había alcanzado una distancia mayor a 5 kilómetros de distancia entonces ahí viene el flujo y bueno llega la cámara y pues se pierde todo el equipo que había ahí se perdió desapareció se fue a buscar más después de que ya había terminado la erupción y pues no se encontró nada entonces ese flujo llegó a 9 kilómetros fueron 4 pulsos que los podemos ver aquí en el sismograma bajó hacia la dirección sur-suroeste y bueno tuvo una distancia de 9 kilómetros la que sigue por favor no, ya no tiene video luego al otro día tuvimos otro flujo ahí ya las comunidades estaban evacuadas hasta un radio de 12 kilómetros y bueno ahí lo que pudimos observar de estas dos erupciones es que no hubo una columna eructiva entonces asumimos que no fue una explosión sino que fue un colapso del domo como estaba saliendo demasiada lava esta lava al final desborda por gravedad y aunque sí traía mucho gas eso es lo que le da el alcance tan grande a esos flujos piroclásticos entonces aquí podemos ver el sismograma este es el sismograma del sábado 11 de julio cuando nos cayó ceniza en la ciudad de Colima en Villa de Álvarez en la parte sur-suroeste del volcán entonces ese flujo duró una hora con 48 minutos contamos 12 pulsos y bueno tuvo una distancia de 10.2 kilómetros y se ha calculado un volumen de 14 millones de metros cúbicos entonces aquí pueden ver las barrancas por las cuales bajó ese flujo esta es la barranca de San Antonio y esta es la barranca de Montegrane aquí pasan unas líneas de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad y bueno aquí pueden ver una imagen de ese día donde tuvimos el flujo pirocrástico no se ve una columna eructiva simplemente se ve que sale el material y se va desplazando casi horizontalmente la que sigue por favor y bueno como les mencionaba tuvimos abundante caída de ceniza aquí se ve el frente del flujo pirocrástico por aquí se ve la cima del volcán y se ve que todo el material está bajando por esa barranca y bueno tuvimos caída de ceniza abundante en la Becerrera obviamente Hierbabuena Zapotitlán de Vadillo obviamente Colima y bueno Villa de Álvarez aquí sigue por favor y bueno esta es una foto tomada dos dos días después de ese evento y pueden ver toda la barranca de Montegrane y hasta donde llegó el flujo pirocrástico y lo mismo que pasó en Guatemala este flujo se mantuvo caliente por varios días inclusive meses tuvimos ese mismo año el huracán Patricia de categoría 5 que generó que generó lajares los lajares que bajaban por esta barranca estaban bajando calientes así como el video de la doctora Dulce que presentó en Guatemala también se presentaron lajares calientes y bueno después de este evento se generó un flujo de lava que bajó hacia el sur del edificio volcánico y que llegó a la base del mismo aquí sigue por favor y bueno para 2016 tuvimos otro crecimiento acelerado de un domo de lava aquí pueden ver los sismogramas este día 26 día 27 28 todos estos eventos pequeñitos que nosotros les llamamos pulgas porque son muy chiquititos nos están indicando que está creciendo ya un domo de lava y esta es una condición que tiene nuestro volcán o bueno que tienen los volcanes que son muy activos el magma llega muy rápidamente hasta la superficie no da mucho aviso cuando va a profundidades intermedias como continuamente está haciendo erupción el magma llega muy fácilmente hasta arriba y esto también es algo que pasó en Guatemala que continuamente está haciendo erupción entonces en pocos días inclusive horas se puede dar una erupción entonces es por eso que tenemos que tener los sistemas de monitoreo trabajando las 24 horas del día los 365 días del año porque en cinco días en este caso rellenó todo el cráter que había dejado en el 2015 o prácticamente casi todo el cráter y aquí lo que pueden ver ustedes son los derrumbes los derrumbes ya de material incandescente que está bajando hacia el sur del edificio volcánico la que sigue por favor aquí podemos ver la energía sísmica liberada de una de las estaciones de nuestro sistema de monitoreo y por aquí empezamos a ver que se aceleraba el crecimiento del domo de lava en este punto se hizo una reunión con la unidad de protección civil del estado de Colima y se recomendó hacer una evacuación porque no queríamos que pasara lo mismo que había pasado en el 2015 con el flujo piroclástico que bajó hacia Montegrande y que llenó de ceniza a las comunidades de la Becerrera de la Hierba Bueno entonces se dio el aviso y bueno en la noche de ese día que se aceleró se empezó la evacuación de las comunidades y al otro día seguía bajando el flujo de lava no se dio un colapso de domo de lava como se dio en el 2015 pero debido a la gran cantidad de emisión de dióxido de azufre combinado con lluvia se dio una lluvia ácida hacia el sur del edificio volcánico la que sigue por favor se dio una lluvia ácida hacia el sur suroeste que generó daños en las plantaciones de café de aguacate y de bueno de todo lo que se siembra hacia el sur y suroeste del edificio volcánico entonces aquí pueden ver la gran cantidad de gas que está saliendo del domo que se formó y bueno los derrumbes de material incandescente que bajaron principalmente hacia el sur del edificio volcánico la que sigue por favor y después como les había mencionado después de una etapa efusiva viene la etapa explosiva y esa etapa explosiva la tuvimos en enero y febrero de 2017 algunas explosiones vienen precedidas de mucha sismicidad también de pulgas en algunas explosiones se ha dado el aviso a las autoridades de que es probable de que en las siguientes horas se presente una explosión no todas las explosiones generan esta sismicidad precursora entonces es algo que hemos tenido que hablar con las autoridades no les podemos avisar de todas pero algunas sí son muy claras en sus precursores afortunadamente estas explosiones son de intensidades intermedias o moderadas lo que generan flujos pirocrásticos a 4, 5 kilómetros de distancia hay que recordar que nuestra población más cercana pues es la hierbabuena que está a 8 kilómetros de distancia entonces ya que sigue por favor ese es un video y es el último ah no faltan dos videos casi vamos a ver si esa es una explosión que registramos desde la cámara de San Marcos es la última gran explosión que tuvimos en nuestro volcán que fue la del 3 de febrero del 2017 a partir de ese momento el volcán ha bajado considerablemente su actividad ahorita no está totalmente dormido hay todavía señales sísmicas que nos indican que hay gas al interior de los conductos volcánicos que se mueve ese gas de vez en cuando de hecho hoy seguramente pudieron ver al volcán tuvimos un día perfecto y se veía una pluma de gas saliendo de la parte este del cráter y bueno una de las cosas que vimos y que hemos hablado en los últimos años es sobre las ondas de choque cuando se dan estas explosiones el material sale a gran velocidad que genera una onda de choque es una perturbación en la atmósfera que viaja por toda la atmósfera preferentemente en la dirección de los vientos dominantes en ese momento y puede ser registrada inclusive por las señales sísmicas o sea quiere decir que la onda de choque que es una onda de presión si nosotros ponemos un sismómetro el sismómetro detecta ese movimiento como lo detectan nuestras ventanas ¿verdad? o nosotros mismos lo podemos percibir entonces esta es una explosión que ocurrió el 7 de enero y aquí pueden ver los sismogramas este está a dos kilómetros este está 37, a 54, a 64 y 75 kilómetros y aquí podemos ver esa onda de choque asociada a una explosión y podemos calcular hasta su velocidad más o menos la velocidad del sonido es de 330 metros sobre segundo entonces lo que nos dicen en la escuela pues es real la que sigue por favor y bueno hacemos el cálculo también de cada una de las explosiones calculamos su energía sísmica desde el 2013 pueden ver cada puntito es una explosión del volcán entonces aquí podemos ver la energía y aquí podemos ver su energía acumulada vamos sumando cada energía asociada a esa explosión y en los cambios de pendiente cuando hay una pendiente más pronunciada quiere decir que está liberando más energía el volcán entonces eso lo vamos cuantificando y aquí podemos ver el colapso del domo del 2015 entonces antes de ese colapso del domo tuvimos un crecimiento en la energía de las explosiones esto porque pensamos que está ocurriendo pues porque como viene más magma trae más gas y el gas se separa del magma entonces esto genera la sobrepresión en la parte alta de los conductos que es la que nos produce las explosiones entonces aquí podemos ver aquí podemos ver la energía de las explosiones y podemos ver que efectivamente las explosiones de enero y febrero del 2017 pues ya se salían del promedio de todas las demás explosiones y bueno pues ustedes mismos lo vieron o sea el volcán estaba arrojando mucho material incandescente destruyendo el domo de lava que se formó en el 2016 ¿la que sigue? ya voy a terminar y bueno una de las cosas que nos preguntaban esta actividad es importante y nosotros les decíamos pues en el 2015 en el 2005 perdón tuvimos 17 explosiones que superaron este nivel de energía y ahorita llevamos o llevamos o contamos al final ocho explosiones con este nivel de energía inclusive en el 2005 tuvimos explosiones muy muy energéticas como esta esta es la explosión me parece del 5 de junio del 2005 que es la más importante a mi parecer después de la erupción de 1913 el sismograma de esta erupción duró más o menos 20-25 minutos y bueno pues el monitoreo sirvió para decirle a las autoridades esto no es mayor que el 2005 entonces en el 2005 los flujos llegaron a 5-6 kilómetros de distancia entonces en este momento no hay las condiciones para que esos flujos lleguen a más distancia entonces no hay necesidad de evacuar las poblaciones y afortunadamente pues no no pasó nada en el 2017 la que sigue por favor y ya para terminar pues algo que les había comentado sobre los flujos de lodo los lajares este es una este es el sismograma de la estación que está en Montegrane por donde bajó el flujo el flujo piroclástico y posteriormente con Patricia pues bajó un lajar y este es el camino que va de San Antonio de Carrizarillo hacia San José del Carmen y que fue cortado por el material que bajó por la barranca del Zarco el Zarco es la barranca que pasa al ladito de la comunidad de la Becerrera como ya se sabía que en esos días iba a llover mucho se hizo una evacuación preventiva de esa comunidad porque efectivamente se pensaba que podían bajar lajares la que sigue por favor que es un video y ya con ese terminamos bueno y las conclusiones a ver si se puede poner el video para que vean que efectivamente en nuestro volcán tenemos lajares y que se tiene equipo para monitorearlos pero bueno hay que ahorita lo vamos a discutir hay todavía que mejorar muchas cosas con nuestro volcán entonces como les mencionaba la UNAM por medio del centro de geosciencias de Juriquilla ha instalado cámaras en las principales barrancas de nuestro volcán esta es la barranca de la lumbre como bien lo mencionaba Mauricio por aquí históricamente pues han bajado tanto flujos piroclásticos como flujos de lodo entonces aquí pueden ver que efectivamente ya hay un material que está bajando y ahorita van a ver un pulso de mayores dimensiones ahí lo pueden ver y bueno este baja por toda la barranca esta barranca es la que divide al estado de Jalisco de Colima es la que pasa cuando van hacia San José de Carmen es el puente que pasa entonces después de de Patricia ustedes saben que quedó muy dañada esa carretera y bueno ahorita afortunadamente ya fue reparada y bueno en teoría ya no puede ya no puede ser dañada por nuevos viajales la que sigue por favor y bueno como ustedes saben tenemos una página de internet que es del Centro Universitario de Estudios e Investigaciones de Vulcanología y nosotros ahí cada semana publicamos un reporte semanal de nuestro volcán entonces lo pueden consultar este reporte es enviado a las unidades estatales de protección civil tanto de Jalisco como de Colima así como al Centro Nacional de Prevención de Desastres y también a los medios de comunicación locales entonces algunos medios hemos visto que lo publican algunos otros no lo publican pero si ustedes tienen intención de conocer más sobre la actividad de nuestro volcán cada semana pueden consultarlo entran a la página esta va a ser una de las primeras imágenes que van a ver y se van hasta abajo y ahí van a estar los boletines la que sigue y bueno ya para conclusiones podemos decir que existe un monitoreo con un nivel básico intermedio en el volcán de Colima sin embargo hace falta reemplazar equipos de monitoreo visual hay cámaras del doctor Mauricio que ya tienen mucho tiempo trabajando ya empiezan a tener fallas tenemos que hacer una nueva inversión en el término de las cámaras de monitoreo la deformación ahorita solo tenemos un EDM y un inclinómetro que todavía no lo tenemos en tiempo real entonces tenemos que hacer una inversión importante ahora en esa parte de la deformación como lo decía la doctora Dulce la deformación es muy importante para saber cuánto magma está llegando a la superficie y así poder tratar de inferir el tamaño de una posible erupción entonces tenemos que hacer inversión en deformación y de la parte de la geoquímica también el doctor Nick Barley necesita nuevo equipo para medir los gases los gases son muy importantes porque también un incremento importante de magma va a estar asociada a una alta cantidad de dióxido de azufre y bueno si no se mide pues no se puede hacer esa correlación con los otros parámetros antes se pensaba que la sismicidad era lo único que nos podía ayudar la verdad es que no necesitamos de todas las herramientas de monitoreo también lo habló la doctora Dulce la erupción de Hawái es una de las erupciones mejor monitoreadas y por qué pues porque ocurre en Estados Unidos y Estados Unidos pues tiene un nivel de monitoreo muy avanzado y la verdad pues ahí vemos los resultados y bueno la actividad en los volcánicos en los últimos años ha sido constante en el volcán de Colima estamos en un periodo de quietud ahora pero no debemos de bajar la guardia mucha gente me ha dicho ahorita ya no estás trabajando pues ya el volcán ya se calmó es mentira seguimos trabajando tenemos que seguir manteniendo las estaciones de monitoreo trabajando todos los días aunque el volcán esté tranquilo ¿por qué? porque los volcanes ya lo hemos dicho pueden iniciar un periodo en pocos días y en ese momento ya no nos da tiempo de acercarnos al volcán porque ya nos genera un riesgo para nosotros mismos entonces debemos siempre de mantener el monitoreo trabajando se debe de mejorar la educación de los fenómenos geológicos en la población y en nuestras autoridades y también lo mencionaba la doctora Dulce gente de la Conred en la erupción de Guatemala pues estaba viendo los flujos piroclásticos cuando lo que tenía que haber hecho era evacuar a la gente a esas zonas altas alejarla de las barrancas las barrancas son los lugares más peligrosos y bueno la comunicación entre científicos y protección civil también debe ser perfeccionada y pues protección civil por su parte debe de mejorar también sus protocolos de evacuación creo que es todo ah bueno los agradecimientos protección civil nos ha apoyado en los últimos años sobre todo con la instalación de las estaciones de de USGS protección civil Jalisco pues nos brinda algunos de sus datos o nos ha abierto los caminos hacia el volcán hay que recordar que con cada época de lluvias los caminos que van hacia la parte interna del volcán son destruidos y bueno los gobiernos son los que abren esos caminos el CONACYD nos ha aceptado ya dos o tres proyectos para el monitoro del volcán entonces ahorita los está de hecho ahorita estamos ejerciendo dos y está a punto de llegar el recurso para una cámara térmica que va a poner la doctora Dulce Bracamontes el CENAPRED también nos ha compartido información y nos ha asesorado y lo unan por medio del centro de geosciencias de Juriquilla también ha instalado equipo y lo comparte con nosotros y bueno USGS que es el servicio geológico de los Estados Unidos nos donó cuatro estaciones no es cosa sencilla que te donen cuatro estaciones y bueno el centro de geosciencias de POSDAM en Alemania también tiene instaladas cámaras que nos ha permitido usarlas eso es todo gracias aplausos 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 aplausos